En Agrega encontramos esta actividad que nos introduce en el número de las matemáticas, en concreto en torno a las rectas y los ángulos, mediante la creación de un mercadillo solidario. A partir de la creación de los diferentes objetos que se venden en un mercadillo y del cálculo del dinero que se necesita para sacarlo adelante y del que se obtiene con las ventas, se practican las matemáticas. Esta actividad cuenta con seis apartados que podemos ver en la izquierda, a los cuales se accede pinchando directamente en el menú. Estamos en el apartado 1 y podemos ampliar la pantalla contrayendo el menú. Para ello pinchamos sobre este triángulo azul y se amplía la pantalla. El funcionamiento de todos los ítems es igual. Cuenta con una presentación que nos explica el proyecto, vamos avanzando y nos va a plantear una actividad en la cual tendremos que utilizar las matemáticas. Esta actividad aparece siempre con este botón de proponer, nos da unas recomendaciones previas y pinchando en el botón trabajar nos hace una serie de preguntas que tenemos que responder. En este caso son unas preguntas de introducción general sobre los mercadillos. Pinchamos de nuevo el triángulo azul y nos vamos a la parte 2 en la cual ya utilizaremos las matemáticas. En este primer momento se van a crear objetos. Pinchamos en proponer y después en trabajar. En este caso nos ha planteado que el ejercicio lo que tenemos que hacer es un plano del barrio para dibujar el mercadillo y distribuir el mercadillo. Y a partir de ese diseño nos hace esta serie de preguntas que tienen que ver con las matemáticas. A la vez ya nos ofrece una maqueta de un cubo para montarlo y poderlo vender en nuestro mercadillo. Al pinchar sobre el cubo nos da las instrucciones para construir la maqueta del barrio. El resto de actividades son semejantes. En la 3 lo que nos plantea es trabajar con los abanicos. Y nos plantea una serie de preguntas que tienen que ver con los ángulos que forman los abanicos. A la vez si pinchamos sobre ellos nos explica cómo construirlos. En el 4 se trabaja con los relojes. Y en este caso se trabajan también los ángulos que se forman a partir de las horas. Y pinchando sobre el reloj nos muestra cómo construir el reloj. En el 5 nos hace una serie de preguntas, en este caso que tienen que ver con el precio de los productos. Y por último en el 6 es una recapitulación sobre la experiencia del mercadillo. Esta actividad se encuentra en agrega y la puedes buscar mediante este título. Rectas y ángulos 2 puntos mercadillo solidario. Rectas y ángulos 2 puntos mercadillo solidario. Rectas y ángulos 2 puntos mercadillo solidario. Gracias.